Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hidno. 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 Himno a Dios después de la victoria del Mar Rojo Cantaré al Señor, sublime es su victoria Caballos y carros ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé Los carros del faraón los lanzó al mar Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas Las corrientes se alzaron como un dique Las olas se cuajaron en el mar Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré Repartiré el botín, se saciará mi codicia Empuñaré la espada, los agarrará mi mano Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar Se hundieron como plomo en las aguas formidables ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? ¿Temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad Lugar del que hiciste tu trono, Señor Santuario, Señor, que fundaron tus manos El Señor reina por siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Alabad al Señor todas las naciones Salmo 116 Invitación universal a la alabanza divina Alabad al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Alabad al Señor todas las naciones Lectura breve Dije, aquí estoy, aquí estoy A un pueblo que no invocaba mi nombre Tenía mis manos extendidas todo el día Hacia un pueblo rebelde Que andaba por el mal camino Siguiendo sus antojos Pueblo que me provocaba en mi propia cara Continuamente Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos Preces, glorifiquemos a Cristo Que para hacer de nosotros criaturas nuevas Ha instituido el baño del bautismo Y nos alimenta con su palabra y su carne Y supliquemosle diciendo Renuévanos con tu gracia, Señor Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón Danos entrañas de misericordia, bondad, humildad Y danos comprensión para con todos Renuévanos con tu gracia, Señor Que sepamos ayudar a los necesitados Y consolar a los que sufren Para imitarte a ti, el buen samaritano Renuévanos con tu gracia, Señor Que María, la Virgen Madre Que María, la Virgen Madre Interceda por las vírgenes que se han consagrado Renuévanos con tu gracia, Señor Con un gran amor hacia ti Renuévanos con tu gracia, Señor Que estemos bien dispuestos Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Y pidamos al Padre que nos libre del mal Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oración Dios nuestro Aunque continuamente realizas la salvación de los hombres Sin embargo, concedes a tu pueblo gracias más abundantes En este tiempo de cuaresma Dígnate pues Mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos Y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos Que van a recibir el bautismo Como a tus hijos que ya lo hemos recibido Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén